Hola que tal a todos, aquí Wargraf y hoy les voy a enseñar un gameplay, un tutorial de cómo crear tu espada de madera o cualquier otro material, ponemos un palo que lo conseguimos crafteando bueno, ya os lo enseñaré seguro que ya está en un vídeo y ponemos uno de madera y otro de madera y ya tenemos la espada, necesitamos un palo y madera y ya tenemos nuestra espada, muchas gracias a todos por ver este vídeo y chao